Buenos días jóvenes del sexto grado. Hoy en la clase de Ciencias Naturales vamos a estudiar el tema de la planificación familiar. ¿Qué esperamos lograr en esta sesión de aprendizaje? Esperamos lograr o demostrar conocimiento acerca de los métodos de planificación familiar existentes, que expliquemos de forma clara y coherente las diferencias entre los diferentes métodos de planificación familiar. Observaremos y comentemos la siguiente imagen. Observamos que tenemos un mapa y tenemos diferentes personas, con diferentes rasgos, con diferentes apegos culturales, costumbres. Ahora, partiendo de ello, hagámonos los siguientes interrogantes. ¿Cuántas personas viven en nuestra casa? Algunos responderán que cuatro, tres, posiblemente cinco o más familiares sean las personas que viven en nuestra casa. Si sumamos a nuestros tíos, tías, primos y primas, abuelos, padres y hermanos, ¿cuántos integrantes tendría nuestra familia? Ya es una suma un poco más larga. Podríamos que sumar cuántos tíos tenemos, cuántos tías, primos, primas, abuelos, nuestros padres y hermanos para tener ese número. Probablemente sean 20, 30, 30 familiares. Y nos vamos dando cuenta de cómo se va extendiendo del núcleo familiar a una ramificación de la familia mucho más grande. Ahora, pensemos, si sumamos a los integrantes que forman la familia de todos mis compañeros y compañeras, ¿cuántas personas serían en total? Probablemente hablaríamos ya de cientos de personas. ¿Qué haremos entonces? Copiaremos estas preguntas en nuestro cuaderno y las responderemos. Para responder al integrante número tres, tenemos que ponernos en contacto con nuestros compañeros para hacerles la pregunta acerca de cuántos miembros tiene su familia y poder responderla. ¿Pero qué es la planificación familiar? Bueno, la planificación familiar consiste en utilizar diferentes mecanismos que controlan la reproducción. Permite regular lo que es el número de hijos y el intervalo de nacimiento. Cuando hablamos de este intervalo, hablamos del tiempo en el cual nace uno de nuestros hermanos u otro. Además de los mecanismos que controlan la reproducción, todos estos mecanismos que controlan la reproducción se conocen como métodos de planificación o métodos anticonceptivos. Ahora, los métodos anticonceptivos los podemos clasificar de diferentes formas. Podemos clasificarlos en métodos quirúrgicos, métodos hormonales y podemos también clasificarlos en métodos de barrera. Principalmente, esos son los tres métodos anticonceptivos en los cuales podemos clasificarlos. Los quirúrgicos se clasifican en dos. Tienen dos variantes, dos ramificaciones. Tienen la vasectomía. ¿En qué consiste la vasectomía? Bueno, la vasectomía consiste en ligar o en seccionar dos conductos diferentes para que de esta manera el hombre no pueda eyacular, no pueda lo que es, no cuente con espermatozoides o eyaculación. Como vemos en esta parte de aquí, se hace una incisión en la parte donde se encuentran estos conductos diferentes que son los encargados de llevar los espermatozoides. Y con ese corte, ese corte que se realiza, se bloquea lo que es la llegada de los espermatozoides al momento de la eyaculación. Tenemos también métodos anticonceptivos para las mujeres, que se conoce como la intervención quirúrgica de la ligadura de trompas de falopio. Igualmente, el método anterior de la vasectomía consiste en una operación en las trompas de falopio. O sea, trompas de falopio, pues tenemos estos conductos que estamos señalando. Ustedes pueden observar, ¿qué sucede? Bueno, estas trompas de falopio son atadas, son cortadas o pueden ser ligadas para evitar que de esta forma el óvulo llegue a lo que es el útero. Así se evita lo que es, estos métodos anticonceptivos permiten regular la reproducción humana. Ahora, tenemos otros métodos, que son métodos de barrera. Entre los métodos de barrera tenemos, o los más empleados son los que son el condón masculino, el condón femenino y el diafragma. Bueno, el condón masculino, al igual que el condón femenino, consiste en una funda de látex que se coloca, que se va cubriendo el pene o se va cubriendo lo que es la vagina. Esto para evitar que el semen llegue justamente a lo que es las trompas de falopio y después al útero. Evitar la fecundación, en este caso. El método de diafragma, igualmente, es un dispositivo de látex que se coloca y se ajusta sobre la cervi, formando un tapón que bloquea el paso de los espermatozoides. Estos dos son métodos, justamente, femeninos y este es un método de barrera masculina. Ahora, tenemos métodos hormonales. Estos métodos hormonales, vamos a mencionar tres. La pastilla, las inyecciones y el pastilla. Bueno, las pastillas, son pastillas que se requieren tomar de forma, que se toman diarias. Su efectividad consiste en que impiden la ovulación de la mujer, alterando la mucosidad del cervi y evitando el paso de los espermatozoides. Tenemos también lo que son las inyecciones, que igualmente que la pastilla, lo que busca es evitar la ovulación, impidiendo el paso de los espermatozoides y alteran el endometrio interior del útero. La inyección puede ser aplicada mensualmente o cada tres meses, a diferencia de la pastilla, que sería diaria. Tenemos el método del parche, que tiene tres mecanismos de acción. Primero, evita la ovulación. Altera el endometrio y evita el paso de los espermatozoides. El parche libera lo que son hormonas que se absorben a través de la piel. Ok, partiendo de lo que hemos visto en esta clase de la planificación familiar, su concepto y cuáles son los principales métodos anticonceptivos y su clasificación, vamos a ubicarnos en la página número 16 de nuestro cuaderno de trabajo de ciencias naturales. Y copiaremos la primera definición de planificación familiar en nuestro cuaderno. Posterior a eso, vamos a ubicarnos en la actividad que se llama la actividad resuelvo. Una actividad de aprendizaje número 5 que se encuentra en la página 18 y 19 de nuestro cuaderno de trabajo. Iremos completando, que es un resumen, son unos esquemas acerca de los métodos anticonceptivos. Cualquier duda siempre estamos a la disposición, pueden marcarnos o enviarnos un mensaje a nuestro chat personal y nosotros estaremos pendientes para poder dar solución a las dudas. Esto sería todo. Éxitos y suerte en sus asignaciones diarias.